¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en este vídeo les voy a hablar de cosas incorrectas o cosas que muchas veces hacemos que no sabemos o desconocemos que puede que le estemos haciendo un mayor daño antes que un beneficio a nuestras bicicletas y por eso hoy les voy a hablar de cosas en general ya hemos hablado en otros vídeos de pronto de qué no hacer con tus frenos de qué no hacer con tus neumáticos o qué no hacer con tu cadena pero hoy en sí les voy a hablar de forma general cosas que deberíamos de evitar hacer en nuestras bicicletas para darle primero una mayor larga vida a nuestros componentes y otra también asegurarnos que no estamos dañando nuestras bicicletas sin darnos cuenta como pueden ver hoy cuento con una esparcata atrás pero en sí los consejos que les voy a dar hoy sirven para cualquier tipo de bicicleta para una gravel, para una de ruta, para una de montaña así que en sí hoy vamos a utilizar esta pero créanme que si siguen estos consejos se van a dar cuenta que puede que le estén dando o haciendo un favor a su bicicleta antes que un daño que podría hacer lo que le está ocurriendo en este momento a la bicicleta que tienen en casa el primero y el más sencillo es limpiar nuestra bicicleta ya que me refiero con esto muchas veces tenemos nuestra bicicleta impecable y pues todo el mundo se asombra de lo limpio que tienes tu bicicleta pero muchas veces la limpiamos de forma incorrecta por lo menos yo nos recomiendo si tú estás en casa limpiarla a presión ya que al final estás muchas veces introduciendo mugre de afuera hasta adentro de tu bicicleta de rodamientos y muchas veces también estamos deshaciéndonos de las grasas antiguas que había en nuestras bicicletas lo cual no tiene nada de malo si limpias correctamente tu bicicleta y después la vuelves a engrasar pero si solamente le colocas agua y a presión y no la limpiaste o no verificaste que las partes se secaron y que se engrasaron correctamente antes estás haciendo un mayor daño a tu bicicleta y hacen que estos rodamientos comiencen a hacer ruido o se desgasten de forma prematura en nuestra bicicleta al igual si lo vemos desde el otro lado no limpiar nuestra bicicleta también puede hacer que el mugre se acumule y comience a entrar más y más adentro en lugares que no deberían y también terminan desgastando tu bicicleta de forma más rápida si tú me preguntas lo mejor es llevarlo donde un mecánico que sepa que va a engrasar de forma correcta nuestras bicicletas o limpiar con una toalla de forma por fuera verificando que estamos introduciendo más el mugre a nuestras bicicletas y verificando que todo quedó muy limpio pero que no fue ni a presión y no entró a los rodamientos al igual cuando estoy hablando en términos de limpieza es muy importante verificar que estamos utilizando un buen desengrasante que sea apto para bicicletas en nuestra cadena, en nuestro cassette que esté seco y que después lubriquemos nuestra cadena de forma correcta tampoco en exceso, tampoco muy poco así como lo dije en cuestiones de limpiar el marco de así pero verificar que todo quede muy buen engrasado ya que al final estamos alargando la vida de nuestras bicicletas otro consejo y yo lo he hablado en este canal es básicamente saber, primero, leer nuestros neumáticos y segundo, aplicar el PSI o el aire o el bar correcto a nuestras cubiertas ¿a qué me refiero con esto? muchas veces colocar de más o colocar muy poco puede ser un problema muy grande si colocamos muy poco podemos dañar el rim al igual si colocamos de más podemos dañar el neumático o hacer un mayor error en sí lo que sabemos es que hay una lectura o un número en nuestras cubiertas que nos va a decir muchas veces el mínimo y el máximo el máximo de PSI o bar, así que tenemos que tener mucho cuidado de no pasarnos con ello y al igual si quieren ver el otro video que les dejo por acá sobre PSI dependiendo de tu peso y dependiendo del estilo de sigrimo que estás haciendo el PSI va a cambiar primero la llanta delantera va a ser diferente a la llanta trasera y también tu PSI no va a ser igual al de tus compañeros va a ser muy diferente así que conocer muy bien cuánto va a ir a colocarle a tus cubiertas siento yo que es esencial ya que primero te va a hacer ir mucho más rápido y va a hacer que no dañes una cubierta o un rim a futuro el otro consejo que yo también doy es siempre estar verificando muy bien el uso de tus partes y es que como ya lo hemos visto en frenos y en cadena no hay un número perfecto, no hay un número correcto tu amigo puede que ande por 3.000 kilómetros y no tenga que cambiarle nada a tu bicicleta tú puede que tú andes solamente 1.000 kilómetros y tengas que cambiarle toda tu bicicleta así que es muy importante primero ir analizando ya que muchas veces estamos desinformados y utilizamos muy mal los frenos o no sabemos hacer cambios y un mal uso de tu bicicleta hace que de forma prematura tengas que cambiar partes no lubricar la cadena puede que acorte la vida utilizar solamente el freno delantero o solamente el freno trasero puede que las pastillas hagan que se desgasten más porque al final por eso existen dos frenos para que los utilices de forma creo yo que equilibrada y al final hacer un mal uso de estas partes y desconocer puede que termine costando mucho más ya que te confiaste que tu amigo como cambia cada 3.000 kilómetros la cadena tú te esperaste a ello y cuando te diste cuenta no solamente tuviste que cambiar la cadena sino que también el cassette y también el crank o no te diste cuenta y no solamente tuviste que cambiar las pastillas de los frenos sino que también el rotor así que es muy importante ir analizando de pronto llegar a tu bicicleta a una tienda de bicicletas o comprar herramientas como estas que con estas puedes medir por lo menos la cadena verificar que la cadena todavía pueda seguir siendo utilizada y si es hora de cambiarla analizar de pronto porque me tomo más o me tomo menos cambiarla ya que muchas veces podemos encontrar un error o de pronto algo muy bueno que estamos haciendo a comparación de nuestros compañeros el cual nos puede salvar un dolor de cabeza futuro si sabemos cómo utilizamos nuestra bicicleta otra cosa que yo siempre recomiendo y muchas veces nos da pereza es hacer una inspección antes de salir ya que me refiero con esto ya lo hemos dado en otros videos pero darle la vuelta o girar nuestra llanta verificar frenos, verificar cambios verificar que nuestro manubrio nuestro manillar gire perfectamente que no hayan ruidos de más es muy bueno porque esto nos va a salvar un dolor de cabeza allá afuera ya que me refiero con esto cuando estamos verificando los frenos primero estamos verificando que funcionen que los tornillos están bien ajustados que las pastillas están correctas que no necesitamos cambiarlas que cuando pedaleamos es un ruido normal ya que si hay demasiado ruido puede que nuestro descarrilador se haya salido con su tornillo o puede que le falte aceite a nuestras cadenas así que hacer una inspección antes de salir a montar bicicleta que dure menos de 3 minutos creo yo que es esencial ya que a 150 kilómetros de tu casa que ocurra algo malo es un dolor de cabeza así que si hacemos una inspección antes créeme que te vas a salvar de un dolor de cabeza a futuro también otro error muy común que muchas veces cometemos y es que compramos un nuevo manillar compramos unos pedales compramos cosas nuevas a nuestras bicicletas y pues nos queremos ahorrar cierto dinero en vez de llevarlo a una tienda de bicicletas y terminamos ajustando esos tornillos o ese nuevo componente que compramos al ojo al tacto y no nos damos cuenta que al final si nos damos cuenta la mayoría de partes de nuestra bicicleta van a tener un número en su tornillo el cual nos va a decir cuál es el torque mayor que podemos utilizar y por eso utilizamos componentes como estos que básicamente es una llave dinamétrica si no estoy mal se llama en español una llave de torque yo lo conozco y es que dependiendo de cuánto o qué tornillo estamos colocando en nuestra bicicleta va a llevar un torque diferente digamos no sé van a manillar 4 Nm 5 Nm 3 Nm es lo normal así que con una llave de estas primero vamos a saber que estamos colocando el tornillo de forma correcta y no vamos a colocarlo ni muy suelto ni muy fuerte o muy duro ya que si llegamos a apretarlo de más podemos estar rompiendo nuestro marco si llega a ser de carbono o estar haciendo el mayor daño a nuestra bicicleta de la que pensamos otro error que muchas veces cometemos en casa y es que desconocemos de que primero hay partes que toca hacerle servicios y segundo si tenemos un stand en la casa podemos colocar el marco en lugares erróneos que yo no recomiendo primero a que me refiero con el servicio muchas veces desconocemos que de pronto toca cambiar la cadena o que toca cambiar el sellante de nuestras llantas tubles o que toca hacer un servicio de suspensión y creemos que con una bicicleta que compramos vemos a nuestros padres que tenían una bicicleta hace 100 años y no le cambiaron ni siquiera la cadena y tiene más de 50.000 km claro que sí creo yo que si me preguntas las bicicletas se hacían muy diferentes años atrás muchas de estas nuevas bicicletas están diseñadas para hacer un servicio una vez al año como mínimo en si una suspensión 50 horas 150 horas 200 horas dependiendo del sistema es muy necesario una cadena 1.500 3.000 3.000 5.000 km es muy necesaria cambiarla al igual de estar lubricando todas estas partes es muy importante así que tener en cuenta muy bien que a tu bicicleta tienes que hacerle un servicio frecuentemente es muy importante si queremos alargar la vida y ahorrarnos cierto dinero a futuro ya en cuestiones muchas veces no tiene nada de malo te compras un stand de bicicletas en casa quieres arreglarla tú mismo pero desconocemos que muchas veces la forma en que colocamos la bicicleta en el stand es la errónea y podemos terminar haciendo un dolor de cabeza mayor a nuestra bicicleta y hasta rompiéndola por simplemente colocar la bicicleta de una mala forma en nuestro stand y a qué me refiero con esto no es la primera vez que sucede pero por lo menos yo tengo una regla y he visto muchos mecánicos que nos siguen esta regla pero es que a mí me pasó algo o pues a muchos les ha pasado algo y es que tome el error de colocar el marco agarrarlo en el stand desde esta parte de la bicicleta y qué es lo que pasa en el 90% de las opciones nunca va a pasar nada malo pero por experiencia y porque lo he visto allá afuera muchas veces si utilizamos marcos de carbono y lo colocamos y lo apretamos de acá y colocamos de fuerza además podría llegar a romperse y al final si tú me preguntas eso no es una garantía eso no cuenta como garantía porque fue un error tuyo y agarrar el marco de esta parte me parece que es errónea que claro que sí vas a ver hasta profesionales haciéndolo por lo menos eso no entra en mi criterio pero yo nunca lo haría ¿por qué? porque he visto más de una ocasión bicicletas que se rompen que fueron agarradas desde la parte de acá y claro que de pronto el aluminio es un problema pero para qué si ya tiene una tija si ya cuenta con un tubo en el asiento acá es mejor agarrarlo desde acá que agarrarlo desde el propio marco porque al final puede que le está haciendo un daño mayor si tú me preguntas nunca se debería agarrar una bicicleta desde el marco así que pues al final para eso tenemos un asiento y siento yo que pues si se llegara a romper es mucho más económico comprar un asiento nuevo a comprar un marco nuevo el cual puede llegar a ser un dolor de cabeza otra cosa que también muchas veces conocemos es que hay una razón de que nosotros tenemos 12 velocidades en nuestra bicicleta 9 velocidades o 3 adelante no nos quedemos solamente con un piñón que claro que de pronto me ha pasado también a mí desconozco cómo hacer el uso de todos esos piñones ya es que al final que nos den todas estas opciones de piñones de dientes nos da la opción también de mejorar la vida de nuestra bicicleta ya que si nos quedamos en un solo piñón y hacemos subidas bajadas o nunca cambiamos de plato adelante al final estamos desgastando de más nuestra cadena y puede también que sea un síntoma de que vamos a tener que cambiar nuestra cadena mucho más rápido o que en un futuro cuando vayamos a ver el desgaste fue mucho mayor en un solo piñón y con un solo piñón va a ser que cambiemos todo el cassette así que aprender a utilizar todos los cambios el cual puede tomar tiempo porque a muchos nos toma tiempo es muy importante ir a salir a probar aprender a hacerle cambios a nuestras bicicletas ya que si no lo hacemos a menudo puede que termine siendo un dolor de cabeza mayor por desconocimiento por no saber que tengo 12 cambios y solo sé utilizar uno de ellos al igual otro error que siempre cometemos es muchas veces no hacemos una inspección como ya lo dije es muy importante hacer una inspección a esta bicicleta y es que muchas veces desconocemos que llevamos nuestra bicicleta no sé esta es una bicicleta de montaña pero también si tú me preguntas no es una bicicleta para downhill no tiene la suspensión correcta para hacer saltos muy grandes y pues como mis amigos hacen saltos gigantes yo pienso que esta bicicleta también lo puede hacer y lo llevo a un terreno erróneo ¿a qué me refiero? todos mis amigos hacen gravel yo tengo una bicicleta de ruta pues yo llevo mi bicicleta de ruta gravel ¿que funcione? probablemente sí ¿qué es la ideal? no ¿y qué es lo que pasa? muchas veces estamos utilizando nuestra bicicleta de forma errónea lo cual puede causar un mayor error ¿a qué me refiero? puede que el marco se me rompa porque en sí no está diseñado para soportar tanto peso ya que estamos saltando pues aunque es una bicicleta de montaña y pues está diseñada para saltar tampoco está diseñada para saltar más de 5 metros no está diseñada para hacer saltos grandes y hacer un mal uso de tu bicicleta llevar una bicicleta de ruta gravel al final está soportando vibraciones a las cuales no está acostumbrada o le coloqué demasiadas maletas y yo peso 100 kilos y le coloqué 100 kilos de más y pues su paso máximo que soportaba son 130 pues al final puede que esté causando un mayor daño y puede que termine haciendo un daño gigante rompiendo el marco y recordemos que muchas veces cuando utilizamos una bicicleta de la cual no es la forma correcta esto no va a entrar en la garantía así que yo recomiendo que si yo tengo una bicicleta de cross country pues no es una bicicleta de downhill si yo tengo una bicicleta de ruta pues al final no es una bicicleta de gravel y si lo vas a hacer hazlo sabiendo que el día que se te rompa pues al final no va a contar con garantía ya que le estás haciendo un mal uso a tu bicicleta en sí estas son las recomendaciones que yo les tengo en este momento de que no hagan o que estén al pendiente en sus bicicletas existen muchas más si les gustaría que hablara de esto en otro video no olviden dejarlo en los comentarios al igual si creen que me faltó alguno muy importante muy básico los leo en los comentarios para estar leyéndolo en otro video como les digo hacer una inspección revisar cambiar las partes a tiempo no hacer un mal uso de la bicicleta escuchar los ruidos verificar que todo está muy bien siento yo que es primordial a la hora de nuestra bicicleta darle un buen mantenimiento y saber que pues si queremos una bicicleta y más si es costosa que dure bastante es muy importante hacer todo esto en la bicicleta cuéntenme que les pareció los leo en los comentarios si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye